otra de bogambilia horqueta de bogambilia amarrada con nudo puerco y reforzada con hilo de costal hilo de costal de alimentos para animales esta va a ser otra de pesca aquí tiene paracor pero sin sino del centro esto era lo del centro del paracor se lo quité y queda delgadito para que entre en la en la flecha o arpón y más un poquito más resistente que la cola de rata o hilo pa persiana esto es un poco más fuerte ahí está bueno los dejo la sortera de pesca una pulgada de ancho para tirar a distancia a distancia y a profundidad de metro metro y medio de profundidad y los dejo